Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Musoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca y Resero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 162, B.C. Wanst. Era el comienzo de la primavera, justo después del final de la oración de primavera. Las plantas jóvenes se estaban volviendo más verdes cada día, su antigua palidez ya había sido olvidada. La mañana era brillante, pero comenzó a llover un poco después del mediodía, sin duda fue la lluvia de bendiciones. Los granjeros agradecieron a Flutrane, la diosa del agua, por regar sus campos y, después de terminar el almuerzo, se dedicaron a su trabajo interior. Un carruaje elegantemente tallado rodaba por un camino entre los campos, que ahora estaban libres de granjeros. Había una cresta familiar adornada grabada en una placa de metal en la puerta, lo que indica el alto estado del jinete. Pero desafortunadamente, la lluvia en mal tiempo había enturbiado las carreteras y ralentizado el progreso del carruaje, y para alguien era difícil ocultar su frustración por lo mucho más lento que iban en los caminos de piedra de la ciudad. Flutrane se siente cruel hoy, ya veo. ¿Por qué invocas a la lluvia el único día que viajo afuera? Preguntó B.C. Wands con amargura a Flutrane, mientras maldecía el intenso temblor del carruaje. Fue justo antes de la quinta campana cuando llegó a la villa de verano de G.B. Glass, que estaba ubicada cerca de la frontera con el distrito central de Erenfest. Bienvenido a mi humilde morada, Lord B.C. Wands, saludó Glass cuando B.C. Wands desembarcó de su carruaje, su gorda barriga se balanceaba mientras bajaba. Lo llevaron a la espaciosa sala donde ya había diez nobles reunidos y charlando. Sin embargo, no había habido otros carruajes a la vista. Parecía que era el único visitante que había llegado por uno. Estos otros invitados eran verdaderos nobles que habían viajado aquí usando sus propias bestias, probablemente porque querían que su reunión se mantuviera en secreto para todos, incluidos sus propios sirvientes. B.C. Wands podía decir por la incómoda expresión de Glass que G.B. Gerlach le había ordenado organizar la reunión en su propia mansión. Era bastante común que los archinobles y los mednobles forzaran la celebración de reuniones secretas en los ley nobles. Al no sentir nada en particular al respecto, B.C. Wands se acercó al asiento de honor y se sentó como si fuera lo más normal del mundo antes de recibir los saludos de los nobles reunidos. Mientras eso sucedía, pudo ver a Glass hablando con un noble que no reconoció. Con de B.C. Wands, sentado allí está B.C. Wands, el sumo obispo de Erenfest, dijo Glass. Oh, el sumo obispo. En verdad, B.C. Wands había sido enviado al templo y, por lo tanto, no era realmente un noble. En circunstancias normales, los nobles reunidos en la mansión nunca cederían el asiento de honor a un hombre del templo, pero tanto la madre como el padre de B.C. Wands habían sido candidatos para convertirse en archiduque. Tenía sangre de archiduque puro fluyendo a través de él. La única razón por la que lo habían enviado al templo era porque el anterior G.B. Lazy Gant lo había ordenado. B.C. Wands tenía poco maná para su familia y su madre había muerto justo después de dar a luz. Como resultado, no había nadie para protegerlo cuando Lazy Gant, que era de la familia de la esposa principal de su padre, exigió que su padre lo pusiera en el templo, una demanda que lo llevó a tener que vestirse con la túnica mientras aún era un bebé. Desde su nacimiento había sido criado no como un noble, sino como un sacerdote. Sin embargo, su hermana mayor de la misma madre todavía lo atesoraba como su único miembro vivo de la familia, y debido a eso los nobles no podían tratarlo a la ligera. Ejercía poder en el sentido de que podía aconsejar e influir en sus decisiones, y los nobles reunidos sabían muy bien que su ayuda sería esencial para sus planes. Lord B.C. Wands, este es el conde Bindewald de Arensbach. Será muy importante para lograr nuestros objetivos. El hecho de que lo hubieran presentado como conde, le dijo a B.C. Wands que era un archinoble. B.C. Wands tenía bastante sobrepeso, pero incluso él no pudo evitar notar que Bindewald era una persona bastante considerable. Sus ojos estaban turbios y tenía el aspecto de alguien que cometería actos atroces sin pensarlo dos veces. B.C. Wands, fingiendo no darse cuenta de que Bindewald lo miraba descaradamente a pesar de ser el sumo obispo, reunió la energía para dar un asentimiento compuesto. Mientras se sentaba en el asiento de honor, eran los invitados quienes lo saludarían. Pregunto si puedo ofrecer una bendición en agradecimiento por esta reunión fortuita, ordenada por los ríos de cambio que fluyen de Flutrane, la diosa del agua. Puedes. Un tenor resplandor verde fue emitido por el anillo ubicado en el dedo medio izquierdo de Bindewald. Era el tipo de anillo que tenían todos los nobles, el que los padres les dieron a sus hijos después de su ceremonia de bautismo. Una frustración indescriptible pesó en el corazón de B.C. Wands mientras miraba el anillo. Si no fuera por los Lazy Gangs, nunca habría sido enviado al templo, él mismo le habría dado tal anillo. El que llevaba ahora se lo había regalado su hermana mayor cuando era mayor de edad, pero ese anillo no cambió que no había sido bautizado en el barrio de los nobles, ni había asistido a la Academia Real. B.C. Wands sabía que había una clara diferencia entre él y Bindewald, y aunque eso lo frustraba, también le daba un placer oscuro ver a tales nobles arrodillarse ante él, incluso si simplemente buscaban la autoridad de su hermana mayor. El conde Bindewald es también el que ha estado entregando las cartas de Lady Georgine. Según los nobles que asistieron, Bindewald tenía una sobrina en un ducado del sur de Erenfest que utilizó como puente para la comunicación. A pesar de que dicha sobrina le pidió que llenara varios cálices con maná, B.C. Wands, como el sumo obispo, solo había negociado con los lleves de Erenfest. Nunca antes había conocido a ningún noble de Arendsbach en persona. Rezo para que Dregarnur, la diosa del tiempo, entreteja los hilos de nuestro futuro. A pesar de que ninguno de ellos realmente tenía la intención de ofrecer oraciones a los dioses, su almuerzo comenzó con una serie de bendiciones tales como el vino finamente suavizado. A medida que el líquido de color ámbar se vertía en la taza de cada persona, su dulce aroma se extendió por la habitación. Glass tomó el primer trago para demostrar que el vino no había sido envenenado. B.C. Wands, al ver eso, se llevó su pesada copa de plata a la boca. El líquido espeso rodó sobre su lengua, haciéndole picar un poco. Movió la lengua para disfrutar de la sensación, y finalmente tragó. Sintió el ardor del alcohol en la garganta y dejó escapar un suspiro de satisfacción. El vino era de muy alta calidad. Glass sin duda había forzado sus arcas para satisfacer los paladares de sus invitados. Por cierto, Lord B.C. Wands, ¿dónde podría estar la doncella del santuario plebeya que pedí?, preguntó Gerlach, rompiendo el hielo una vez que había esperado que todos tomaran un sorbo de sus bebidas. B.C. Wands tomó otro sorbo de su vino, sintiendo que todos los ojos se enfocaban en él. Le habían pedido que trajera a la plebeya que manejaba Maná para poder comprarla, pero no se la veía por ninguna parte. No la he traído. ¿Y por qué podría hacer eso? B.C. Wands resopló a los nobles que lo miraban con los ojos muy abiertos y sorprendidos. ¿Por qué debo tolerar un paseo en carruaje con un plebeyo como ella? No me gustaría respirar el mismo aire que ella, y no voy a preparar un carruaje separado solo para ella. ¿Podría haber preparado un carruaje yo mismo, si hubieras preguntado? Los nobles lamentaron la oportunidad perdida, pero fue difícil para B.C. Wands llevarse a Main sin que el sumo sacerdote se diera cuenta. Había considerado usar a Delia para atraerla, pero los asistentes de ojos agudos que el sumo sacerdote le había dado a Main nunca permitieron que los dos estuvieran solos. El plan probablemente terminaría en un fracaso, que no servía para nada más que poner al sumo sacerdote más en guardia. ¿Por qué la sangre del archiduque debe exponerse al peligro por su bien en primer lugar? B.C. Wands pensó mientras se preparaba para echarle la culpa a G.B. Gerlach, ya que había planeado sus excusas. Ahora están mucho más en guardia debido al intento fallido durante la oración de primavera. Deberías estar agradecido por el desastre que evité aquí. Ah, eso es una pena. El plan era usar soldados devoradores tomados del conde Bindewall para atacar su carruaje, pero, por desgracia. El plan para secuestrar a Main durante la oración de primavera había resultado infructuoso. El secuestro de una aprendiz de doncella del santuario de origen plebeyo debería haber sido trivial para los nobles que manejan magia. El hecho de que habían fallado se debió sin duda al sumo sacerdote, Ferdinand, que la acompañaba. También era un noble que podía manejar magia. Podemos culpar a ese entrometido sumo sacerdote por esto. Realmente es una pena. Tenía la esperanza de hacer sufrir a esa chica plebeya, infligiéndole tanto dolor a ella como a Lord Ferdinand como sea posible, escupió la viscondesa Dayorf, rebosante de ira hacia Main y Ferdinand. Su amado hijo había sido castigado después de ser asignado para proteger a Main durante una misión de exterminio de trombe en otoño. B.C. Wanst, a petición suya, se quejó con Ferdinand y le pidió a su hermana mayor que redujera el castigo de Siquicosa, pero con toda honestidad, no le importaba lo que le sucediera. B.C. Wanst se había sentido frustrado por la buena suerte de Siquicosa de poder abandonar el templo cuando las purgas de la soberanía provocaron un cambio político. Parece que Lord Ferdinand es un enemigo más formidable de lo que esperábamos. Podríamos haber atribuido la culpa a los Leisegans si hubiéramos podido secuestrarla mientras ella estaba allí, murmuró Gerlach, mirando con pesar a B.C. Wanst. Tonto inútil, B.C. Wanst escupió en el interior. Si hubieran secuestrado con éxito a Main durante la oración de primavera, se habría liberado de esa irritante chica plebeya sin ensuciarse las manos, todo mientras culpaba al sumo sacerdote. B.C. Wanst había estado esperando ansiosamente noticias de problemas que ocurrieran lejos del templo, pero al final habían regresado con seguridad en carruaje. Realmente fue exasperante. Incluso habíamos agitado a los ciudadanos cerca de la frontera de la provincia de Gardun para que atacaran, pero ninguno regresó. Todos se vaporizaron en el ataque, a pesar del hecho de que la mitad de ellos eran ciudadanos de Erenfest, dijo Binde Walfe, lo que hizo que el Visconde Seizen, el jeve de la provincia que limitaba con Gardun, frunciera el ceño con ansiedad. Dicho esto, el Visconde Gardun no ha dicho nada de los ciudadanos que desaparecen en masa. ¿Quizás no se dio cuenta del ataque debido a su proximidad a la frontera? Eso es bastante extraño, de hecho. Quizás su ataque solo había perjudicado a los educados extranjeros. ¿Era eso posible? Querían saber los detalles, pero el Visconde Gardun estaba en términos amistosos con los Lazy Gangs. Actualmente no estaba presente y no se le había informado sobre la emboscada de la oración de primavera. Y como ningún sobreviviente había regresado, era imposible saber qué había sucedido allí. Los ciudadanos no fueron los únicos que murieron. Perdí la mitad de mis soldados devoradores. Algunos de ellos eran buenos hombres capaces de usar herramientas mágicas y manejar magia al nivel de un ley noble. Eran para hacer negocios sucios mientras mantenían mis manos limpias. Su fracaso es realmente una pena. Tenía la esperanza de vender a la aprendiz de doncella del santuario para reponer sus números, dijo Vin de Walt antes de soltar una carcajada. Sonaba horrible, como una rana eructa. Beseguamst hizo una leve mueca, pero no había una oportunidad clara para que él interrumpiera. Vin de Walt miró a los nobles reunidos, luego continuó con una sonrisa pacífica. Lord Peseguamst agradecería enormemente su ayuda como sumo obispo para adquirir un contrato de presentación con la doncella del santuario plebeya. Su información y posición resultarían invaluables. Podemos imaginar que la benediza plebeya es insoportable para ti. Este es un trato en el que todos nos beneficiamos. ¿Me equivoco? Era cierto que Main era insoportable y peligrosa. Beseguamst se sentiría aliviado de verla irse, y le encantaría ver la cara que Ferdinand, su guardián, haría cuando la tomaran. Pero Beseguamst no era uno para ponerse en riesgo. Se necesitaría una enorme cantidad de suerte e ingenio estratégico para evitar los intentos inevitables de Ferdinand de vengarse de él por firmar el contrato de presentación de la doncella del santuario. Estamos tratando con un plebeyo aquí. Ella no es muy diferente de la túnica gris huérfana. ¿Estás en desacuerdo? No, pero ella no es una aprendiz gris. Ella tiene el maná acorde con uno vestido con una túnica azul. Un plebeyo normal no ejercería el poder de aplastamiento. Beseguamst sabía como alguien que había sido golpeado con el aplastamiento de Main que su maná era razonablemente fuerte. Es cierto que había bajado la guardia, pero ella no tenía la escasa cantidad de maná que cabría esperar de un niño condevorador de su edad. Eso se demostró cuando ella realizó el ritual de dedicación con Ferdinand, un ritual que no podría realizarse a menos que las dos personas involucradas tuvieran niveles de maná razonablemente similares. Ella es extremadamente rebelde y no me gustaría enfrentarla nuevamente. Todos ustedes tienen herramientas mágicas para protegerse, pero no tengo medios para resistir el aplastamiento de otro. ¿Por qué me expondría a tal peligro solo para vender a una aprendiz de doncella del santuario? Binde Wolf, que había estado acariciando su gordita barbilla mientras escuchaba, sacó algo redondo, envuelto en tela de la bolsa en su cadera, y luego lo desenvolvió lentamente con sus dedos regordetes. Esto es una piedra de oscuridad para absorber maná. El aplastamiento de una simple aprendiz plebeya no significará nada si tienes esto. ¿Debo ofrecer esto como un regalo para celebrar a nuestro conocido? Los labios de Beseguamst se observaron en una sonrisa mientras miraba la piedra fey negra. Con eso en su poder, sabía que ya no temería a ningún niño plebeyo. Podía hacer que ella lamentara alguna vez estar en contra de alguien que tenía sangre de archiduque. Binde Wolf, viéndolo cerca que Beseguamst miraba la piedra, sonrió mientras la sostenía. Consideramos el trato hecho, preguntó, sus ojos brillaban bajo la neblina turbia. Estaba claro que confiaba en que su oferta sería aceptada. A Beseguamst le resultaba irritante bailar sobre las palmas de los demás, pero todos los días se encontraba deseando poder vender a esa mocosa main a otro ducado y enviar a sus padres. Esos desgraciados y tontos, que habían ignorado sus órdenes revelándose, quería verlos hundiéndose en las profundidades de la desesperación. No había nada que quisiera más que la piedra negra en la mano de Binde Wolf. Beseguamst cambió su mentalidad. Este no sería el bailando en la palma de Binde Wolf, sería el trabajando por el bien de su hermana mayor. Ferdinand había anunciado que Main estaría bajo su custodia frente a la mayor parte de la Orden de Caballeros. Sin embargo, saber que fue robada enviaría dagas a través del corazón del sumo sacerdote, y nada complacería más a la hermana de Beseguamst que presenciar el sufrimiento de Ferdinand. También ayudaría a calmar el corazón afligido de la viscondesa da Yorf. De hecho, aliarse con el conde Binde Wolf complacerá a todos los nobles con los que tengo una conexión profunda. Habiendo establecido una razón adecuada para tomar la piedra que le ofrecieron, no había razón para que no lo hiciera. Beseguamst sonrió con su propia sonrisa desagradable mientras miraba a los ojos turbios de Binde Wolf. «Te invito ansiosamente al templo siempre que puedas. Mi hermana mayor nos cuidará sin importar lo que pase». Beseguamst aceptó ayudar y envió un alegre revuelo a través de los nobles reunidos. Algunos hablaron de lo excelente que fue este desarrollo, otros agregaron que lo único que importaba era el apoyo de su hermana mayor, pero no le importó. «Ah, que deparará el futuro». «No puedo esperar para ver», dijo Beseguamst mientras levantaba su taza. Sus ojos recorrieron el horizonte y vio la lluvia intensificada por Erenfest. Pero ahora, incluso el mal tiempo era música para sus oídos. CAPÍTULO 163 CUIDANDO A CAMIL Era mi primer día como la hermana mayor de mi lindo hermanito Camil. Un día para recordar con seguridad, pero a pesar de haber decidido actuar como una hermana mayor adecuada, mi archienemigo, el sueño, lanzó un ataque sorpresa. Los dolores de parto de mamá habían comenzado al amanecer y Camil había nacido entre la segunda y la tercera campana. Para entonces ya estaba completamente exhausta de pasear por el pozo. Me dio sueño justo después de almorzar. «No, no, no puedo dormir». Podría llevarle agua a mamá, lavar los platos y manejar todo tipo de otras tareas. Por lo menos, quería seguir ayudando hasta que papá Oturi volvieran de la fiesta para ayudar. Mientras luchaba por evitar que mis párpados cada vez más pesados cayeran, mamá dio unas palmaditas en el colchón a su lado. «Puedes dormir si quieres, Maim». «Yo no. Necesito permanecer despierta hasta que papá Oturi regresen. Voy a ser una hermana mayor increíble que cuida a Camil todo el tiempo», respondí. No tenía intención de dormir ahora que Camil finalmente estaba aquí. Ya lo había sostenido una vez y tenía la intención de seguir cuidándolo. Mamá sonrió amablemente después de escuchar mi anuncio decidido. «Aprecio el pensamiento, pero mi principal preocupación es que te enfermes. Deberías descansar si estás cansada», dijo. Asentí tristemente. Mamá todavía estaba cansada de dar a luz. No podía preocuparla más de lo que ya lo había hecho. Limpié los platos, me quité los zapatos y me metí en la cama. Después de moverme un poco hacia un lado para no rodar sobre Camil, descansé de lado y miré su cara dormida antes de cerrar los ojos. «Tu hermana mayor comenzará a trabajar duro mañana, ¿de acuerdo?» No duré mucho después de decidir dormir. Sentí que mamá me metió y me acarició la cabeza, y luego, antes de darme cuenta, me fui. Pero a mitad de mi sueño agradable, comencé a escuchar un gemido agudo, como el de un gato maullando. Me hizo despertar de nuevo. Fruncí el ceño, no me gustaba la sensación de ser forzado a despertar temprano. «¡Cállate! Quiero volver a dormir», pensé, tirando de la manta sobre mi cabeza. Pero eso solo hizo el llanto más fuerte. «¡Gah! ¿Por qué lloras tan cerca de mí? ¡Oh, espera! ¡Es Camil!» Mis ojos se abrieron de golpe e hice contacto visual inmediato con mamá, que estaba levantando a Camil y preparándose para amamantar. Ella sonrió. «¿Dormiste bien, cariño? Es casi la hora de que suene la quinta campana». A pesar de haber estado dormida durante tanto tiempo, todavía sentía que no había dormido lo suficiente. Me froté los ojos y miré a Camil. Mi pequeño hermano estaba dando todo para beber la leche de mamá. Su boca que se movía, sus ojos vagos y desenfocados, y sus puños apretados eran muy lindos. «Volví. Camil está despierto». «Hola, Turi». Él está bebiendo leche ahora mismo, le dije en dirección a la puerta cuando Turi, que había regresado de la celebración de abajo, asomó la cabeza por la puerta. Ella se acercó, se sentó a un lado de la cama y dijo él es realmente pequeño mientras miraba a Camil. «Tú y Main también fueron así de pequeñas una vez», respondió mamá con una sonrisa. Realmente no sabía cómo responder ya que no lo recordaba. Camil apartó la cabeza como satisfecho y mamá le palmeó la espalda suavemente. Soltó un pequeño eructo. «No solo fuiste lenta y mala bebiendo leche, Main, siempre boteaba por el rabillo de tu boca. Y cuando finalmente lo bajaste, de repente vomitaste de la nada», continuó mamá, con el rostro arrugado en una sonrisa nostálgica mientras me miraba. Básicamente decía que era una niña problemática desde el primer día, así que apreté los labios con un puchero. «No sé qué esperas que diga sobre eso». «Yo solo era un bebé». «Bueno», comenzó Turi, «todavía comes lentamente y cuando comes demasiado te quejas de que te duele el estómago, así que creo que ahora estás igual». «Turi, eso es muy malo». «Oh, pero tiene razón», intervino mamá. «Si ella iba a ponerse así, entonces yo también tenía algo que decir». El pan que comíamos aquí era demasiado duro. En realidad, era demasiado difícil de morder normalmente, así que siempre tenía que remojarlo en mi sopa o beberlo primero. Esperar a que se ablandara me desaceleró, no tenía nada que ver con que me gustase. Solo comí despacio porque el pan estaba duro. No fue mi culpa». «¿Cómo puedes culpar al pan cuando eres la única que come despacio, May?». «Te lleva tanto tiempo porque lo dejas en la sopa hasta que todo se empape». «Bueno, eso es porque de lo contrario es muy difícil comer». Sentía que era aún peor para masticar ahora que me había acostumbrado al pan esponjoso que teníamos en el templo, pero ahora estaba de vuelta en el trabajo, luchando cada día para apreciar la experiencia única de comer pan duro como una roca. Mientras Turi y yo seguíamos adelante y atrás, mamá nos despidió con una sonrisa irónica. «Creo que necesito cambiar los pañales de Camila ahora, así que…». «Déjame hacerlo. Quiero intentarlo». Turi dijo con ojos brillantes antes de comenzar su intento de cambiarle el pañal. Observé atentamente, con la esperanza de saber cómo se hacía para poder ayudar un día también, como una hermana mayor adecuada. Ella quitó el paño que lo envolvía, le limpió el trasero con la parte limpia y luego envolvió un paño nuevo alrededor de él. «Hecho». Turi dejó escapar un satisfecho terminado y sonrió radiante. Lo había logrado sin mucho problema y lo hizo parecer bastante fácil. «Intentaré hacerlo la próxima vez». Turi arrojó rápidamente la tela sucia en una cesta antes de mirar por la ventana hacia el cielo azul. «Entonces, mamá». «¿Fue ese el último pañal que tenemos para Camila?». «Es un poco temprano, pero quedarán atrapados bajo la lluvia si no los lavamos pronto». «Oh, tienes razón. Deberíamos apurarnos. ¿Podrías ocuparte de lo que tenemos para mí?» «Hice que pedirle que los baje». Mientras mamá y Turi movían las cosas, yo también me asomé por la ventana con la cabeza aladeada. Había algunas nubes afuera, pero el cielo estaba perfectamente azul. No pude ver ninguna señal de que el clima empeoraría pronto, aparte de la puesta de sol como siempre. «¿Cómo pueden ambas decir que el clima va a empeorar?» «¿Cómo no puedes, Main?» «Si no pudiéramos saber cuándo haría mal tiempo, sería demasiado peligroso para nosotros ir al bosque». «Oh, claro, tenemos que darnos prisa y empezar a lavar la ropa». «Vamos, Main», dijo Turi mientras me sacaba por la puerta principal. «Fue en ese momento que me golpeó». Sir Damuel me dijo que no saliera. Sentí que estaría bien yendo al pozo, pero me habían dicho firmemente que no quedarme adentro traería peligro a todos los que me rodeaban. Y teniendo en cuenta la reciente muerte del jefe del gremio de tinta y de mi ataque durante la oración de primavera, salir a la calle no era algo que pudiera tomar a la ligera. Turi, habiendo escuchado a Damuel con firmeza decirme que no saliera hasta que viniera a buscarme, dejó caer los hombros al recordarlo. «No debemos desobedecer a un noble, ¿verdad?» «Bueno, entonces iré a lavar la ropa. Puedes comenzar la cena, Main». «Papá y yo no tenemos tanta hambre ya que comimos mucho en la celebración, así que solo la sopa debería estar bien». Nuestros vecinos nos dieron algunas verduras y salchichas de primavera. Mientras miraba las verduras con las que iba a hacer sopa, recordé que solo había comido sopa y pan para el almuerzo. Puse una mano sobre mi estómago. «Bueno, tengo un poco de hambre ya que solo comí sopa para el almuerzo también. No he comido nada de la carne que todos los del templo nos dieron y necesitamos alimentar a mamá bien para que pueda producir mucha leche saludable». En otras palabras, estaba pidiendo comer carne. Turi señaló la sala de almacenamiento en respuesta y dijo que podía usar la carne de pájaro allí. «Bueno, debería frotarle sal y hierbas, ¿verdad?» Turi sacudió la cabeza. «Algunas hierbas no son buenas para las personas que acaban de dar a luz. Solo usa la sal», dijo antes de bajar las escaleras con nuestra bañera llena de ropa y un poco de jabón. «Prefería la carne sazonada con hierbas a la carne salada, lo cual era una pena, pero si mamá no podía comerla, no tenía sentido que lo hiciera». «Si las hierbas están fuera de discusión, al menos debería usar un poco del vino de papá», me dije después de ver a Turi en la puerta. Regresé adentro y me dirigí a nuestro almacén de invierno para la carne y luego fui a buscar el vino de papá del estante de la cocina. Siempre intentaba desesperadamente detenerme cada vez que me veía obteniendo el vino para cocinar. Dijo que mi comida sabía más que suficiente incluso sin el vino, pero sabía que solo quería conservar la mayor cantidad de vino posible. «No me importa cuanto lo odie papá. Usaré este vino». Hay una gran diferencia entre la carne preparada con vino y la carne que no lo está. Después de masajear un poco la carne con vino y sal, comencé a picar las verduras habituales. Todavía había muchos peligrosos que encontré difíciles de preparar, pero, naturalmente, en este punto, incluso yo podía notar la diferencia entre vegetales seguros y peligrosos. «Espera, ¿soy peor en esto porque he estado en el templo tanto tiempo?» exclamé. Mi ritmo de corte era inestable y tembloroso ya que había pasado tantos meses viviendo la vida de una niña rica excesivamente mimada en el templo. Mi mano temblaba solo por sostener el cuchillo. «Oh, ni siquiera puedo cortarlos bien. Antes estaba en el fondo cuando se trataba de hacer los quehaceres y ahora estoy por debajo de eso». «Necesito adoptar el hábito de hacer los quehaceres a diario», dije, lamentando mi declive en las habilidades, mientras cortaba cuidadosamente las verduras. «Oh, esto es bargel. Cocinarlos con mantequilla es mejor que ponerlos en sopa». Bargel parecía un espárrago blanco en la superficie, pero en cuanto al sabor, se parecía más al maíz pequeño. Sabía muy bien cuando servía y cocinaba con mantequilla, o simplemente se mezclaba con crema. «Volví». Papá declaró alegre y borracho, y Turi lo siguió de cerca. Ella había terminado de lavar la ropa mientras yo estaba cortando verduras. «Seca esto, papá. Prepararemos la cena», dijo Turi mientras le entregaba los pañales ya lavados a papá y volvía a poner la bañera en el almacén. Papá extendió la ropa y la colgó en los múltiples hilos extendidos en el aire a través de la cocina. El hecho de que estaba haciendo eso mientras cocinaba me puso un poco incómodo, pero tuve que aguantar porque Camille necesitaba pañales secos. Si tan solo estuviese soleado para poder colgarlos afuera. Sí, la lluvia apesta. Realmente se interpone cuando tenemos que secarlos todos los días. Era difícil calmarse cuando había un montón de pañales balanceándose por toda la habitación. Simplemente no era un espectáculo al que estaba acostumbrada, y solo cuando se extendieron de esta manera, aprecié lo valiosos que realmente eran. Sin mencionar que estos no eran los pañales blancos a los que estaba acostumbrada en mis días como urano. Eran largas tiras de tela hechas de trapos cocidos y se habían vuelto suaves y delgadas debido a los lavados repetidos. Quería presionar para que usáramos algo pero solo estábamos usando lo que teníamos. Además, ya sabía que dirían que no querían desperdiciarte la nueva en pañales que terminarían tan sucias en muy poco tiempo. ¿Qué tan lejos llegaste, Maim? Terminé de cortar todas las verduras que puedo cortar. Ya casi termino de cocinar los barjels. Ahora son bastante difíciles, le dije, mostrándole a Tur y los barjels desactualizados. Eso es porque estamos casi a mitad de la primavera ahora. Barjels dura mucho tiempo cuando hace frío, pero me importa más el calor. Hay más cosas para juntar en el bosque cuando hace calor. Tur y cocinó la carne con sal y la vistió con los barjels cocidos con mantequilla. Usé ese tiempo para hacer la sopa de verduras de primavera. «Main, dé a llamar a mamá», dijo Turi. Fui sigilosamente a la habitación haciendo mi mejor esfuerzo para no despertar a Camille. Mamá estaba durmiendo a su lado. Tal vez se deba a que el cuarto oscuro hace que sea difícil de ver, pero se la veía exhausta y un poco enferma. Realmente no quería molestarla, así que silenciosamente regresé a la cocina. «Turi, parece que mamá está dormida». «Está bien, no necesitas despertarla». La señora Carla estaba hablando de esto. Ella dijo que es realmente importante darle a la madre el mayor descanso posible después de un parto», explicó Turi mientras ponía la mesa. Parecía que las esposas del vecindario le habían contado muchas cosas mientras ella ayudaba con el parto. Parecía que mamá estaría fuera de servicio por un tiempo decente, lo que significaba que tendríamos que cubrirla como familia. «Puede que no te des cuenta de esto ya que no estabas allí, Main, pero mamá realmente lo tuvo difícil cuando estaba dando a luz». «Estaba sudando mucho y parecía que le dolía mucho», murmuró Turi, mirando ansiosamente el dormitorio donde dormía mamá. Me habían enviado lejos para el nacimiento y tampoco había sido testigo de nada en mis días como Urano. Había leído sobre ellos y había escuchado sobre muchos, pero no sabía cómo era un parto real. Sólo podía imaginar cómo se sintió mamá y probablemente no fue un gran salto decir que no estaba en un gran lugar. «Necesitamos trabajar lo suficiente para que mamá no tenga que hacer ninguna tarea por sí misma. Estará enferma durante mucho tiempo si la presionamos demasiado aquí. Main, necesitaremos tu ayuda». «De acuerdo». Esa noche me despertaba cada vez que Camille comenzaba a llorar. Fue realmente difícil dormir mientras un bebé lloraba en la misma habitación. Al final estaba seguro de haber visto a mamá amamantando a Camille con ojos borrosos en cuatro ocasiones distintas esa noche. Basta decir que estaba privada de sueño. Mi cabeza se sintió gorrosa cuando finalmente me desperté de verdad. «Creo que sólo te tomará unos días acostumbrarte a dormir cuando llora», dijo mamá mientras acariciaba mi cabeza con una sonrisa preocupada. Respondí que definitivamente no me acostumbraría tan fácilmente, pero para la segunda noche logré llegar a la mañana sin apenas registrar el llanto en el rincón de mi mente. «Siento que soy mucho mejor ajustándome a las cosas de lo que pensaba». «Eres como papá», dijo Turi mientras me miraba con los ojos entrecerrados y sin sueño. Señaló a papá que todavía estaba profundamente dormido. Capítulo 164 «El niño abandonado». Con todos los eventos especiales de celebración en el vecindario, la vida diaria de todos volvió a la normalidad. Yo misma regresaría al templo a partir de hoy. Una vez que Damuel y Fran vinieron a buscarme, primero me dirigí a la compañía Gilberta. Necesitaba agradecerles por el regalo e informar a Beno sobre lo lindo que era Camille. Si el tiempo lo permite, también podría hablar sobre el negocio de la impresión. «Realmente es súper pequeño porque acaba de nacer. Se pone rojo cuando llora, está arrugado y es realmente súper lindo». «Nunca esperé que mi propio hermano pequeño fuera tan lindo», dije, diciéndole a Beno exactamente lo que les había dicho a Lutz, Fran y Damuel en el camino hacia aquí. Beno estaba haciendo una mueca y frotándose las sienes. «Ya basta. Ya he escuchado lo que se siente como toda una vida de esta basura de Oto. Llega al negocio de la impresión ya». «¿Qué? ¿Corina también dio a Lutz? No escuché sobre esto. ¿Cuándo pasó eso?», exclamé con los ojos muy abiertos. Beno frunció el ceño. «¿No lo mencioné?». «Probablemente se me olvidó, ya que sucedió mientras estabas atrapada en el templo». «Oto ha estado entusiasmado con su hijo durante tanto tiempo que pensé que habrías oído hablar de eso de tu padre, Lutz, o tal vez de León», explicó Beno mientras sus ojos rojo oscuros se movían hacia Lutz, quien le ofreció un encogimiento de hombros en respuesta. León dijo que no éramos los indicados para dar la noticia en su lugar, por lo que decidí no mencionarlo. «Sí, supongo que es verdad. Me encontré con Main después de que nació el bebé, pero, bueno, nunca hubo un buen momento para mencionarlo. Tuvimos que hablar de las letras tipográficas de metal terminadas y luego la gira del sacerdote azul», dijo Beno, con una mirada distante en sus ojos. Había estado bastante ocupada en ambas ocasiones, y ninguna de las dos le ofreció una buena oportunidad para decir que Corina había dado a Lutz. «Supongo que es mejor tarde que nunca. El bebé nació a finales de invierno. Se llama Renate y heredará la compañía Gilberta. Se amable con ella y todo eso», dijo Beno, su tono tan plano que no pude evitar inclinar la cabeza confundida. «Él era exactamente lo contrario de mi papá aquí. No pareces muy entusiasmado con esto, Beno. Realmente no querías un sucesor». «Sí». Otto está más que entusiasmado por los dos. «Él va a malcriar a la niña como un completo idiota. Si no la pongo en forma, la compañía Gilberta se vendrá abajo el día que me vaya», murmuró Beno con una sonrisa burlona. «Me fue fácil imaginar que él también la malcriaría, incluso mientras afirmaba que la estaba poniendo en forma». «¿Qué pasa con esa mirada?». «Oh, nada. Estaba pensando que la consentirás tanto como él». «Cuidado ahora», dijo Beno con una mirada fulminante. Pero solo me encogí de hombros. Renate estará bien con Corina criándola. Crecerá y se convertirá en una empresaria que mantiene una mirada tranquila y gentil mientras asegura la mayor ganancia posible en cualquier situación». Era fácil dejarse engañar por el ambiente apacible de Corina, pero pensar en eso había sido muchas veces donde me había llevado a divulgar información valiosa sin que me diera cuenta. Beno señalaría cuando estaba siendo ingenua y soltó pistas para ayudarme a darme cuenta cuando estaba siendo engañada, pero Corina no hizo nada por el estilo. Ella me secó con una sonrisa desarmadora. Cuando se trataba de negocios, Frida estaba ansiosa hasta el punto de ser algo desagradable, pero Corina obtuvo su información a través de conversaciones casuales. En términos de negocios, en realidad es más aterradora que Frida. Honestamente, cuando se trataba de comerciantes, Beno era definitivamente el más blando de todos. El sentido de responsabilidad de los padres que había desarrollado al entrenarme como su aprendiz probablemente todavía permanecía en el fondo de su mente y lo alentaba a ser más amable conmigo. Yo fui quien crió a Corina, ¿sabes? Entonces la compañía Gilberta estará a salvo por mucho tiempo. Por supuesto, respondió Beno con un movimiento de cabeza antes de ir al grano. Pero, de todos modos, ¿dijiste que tenías algunas noticias sobre el negocio de la impresión? El sumo sacerdote me dijo que espere la impresión de tipo móvil por ahora. Si cargamos hacia adelante, terminaremos chocando con los intereses creados y la nobleza. Es una pelea que no tenemos posibilidades de ganar. ¿Hay intereses creados en la nobleza? Sí, el movimiento ganador aquí es no jugar. A Beno le encantaba pelear con intereses creados, pero ni siquiera él tenía la intención de enfrentarse cara a cara con los nobles. Sintiéndome aliviada, le dije lo que el sumo sacerdote me había dicho. La mayoría de las copias de libros las realizan los nobles, por lo que es importante que no intente hacer libros gruesos, orientados a los adultos y llenos de palabras. Pero el sumo sacerdote dijo que no interferirán mientras siga haciendo libros para niños, por lo que durante los próximos dos años pondré todo de mi parte en hacer libros ilustrados para niños. Beno me lanzó una mirada fulminante. ¿Poniendo todo de ti en eso? Muy bien, necesito saber más sobre esto. Asentí con la cabeza y anuncié mis planes para el taller de Main. Para ser específicos, desarrollaré tinta de color para colorear las imágenes. Entonces me gustaría desarrollar plantillas de cera para mejorar aún más la impresión de la plantilla. Realmente tenemos que darnos prisa si queremos hacerlo a tiempo. ¿Lo has hecho a tiempo para qué? Preguntó Beno, confundido. Orgullosamente hinché mi pecho. Necesito hacer libros para que coincida con el crecimiento de mi pequeño y lindo Camil. Voy a poner todo de mi parte en esto por él, así que agradecería que me presentaras pronto a un taller de cera. ¿Tienes el permiso del sumo sacerdote para hacer eso? Beno preguntó con una mueca que estaba absolutamente llena de dudas. Pero nunca haría nada loco cuando Beno y el sumo sacerdote siempre me gritaban que obtuviera permiso para todo e informara cada pequeño detalle. El sumo sacerdote dijo que los libros ilustrados no entrarían en conflicto con los intereses creados y él fue quien me dijo que agregara color a mis libros ilustrados en primer lugar. Él decía, el arte de Vilma se desperdicia en blanco y negro, los libros deben tener color, bla, bla, bla. Estoy feliz siempre y cuando tengas permiso. Organizaré una reunión entre usted y el capataz de un taller de cera. Y así, cuando terminé mi negocio con Beno, dejé la compañía de Gilberta después de haber asegurado un futuro viaje a un taller de cera. Buenos días. He regresado. Bienvenida, hermana Maim. Delia y Rosina me saludaron en mi habitación y me pusieron mi túnica azul. Les conté sobre Camil mientras esperaba que terminaran. El otro día nació mi hermanito. Se llama Camil. Es muy pequeño, arrugado, se pone rojo cuando llora y en general es muy lindo. Hermana Maim, él no suena lindo en absoluto cuando lo pones así, respondió Rosina con una risita. El enrojecimiento arrugado de Camil era realmente lindo, pero mis palabras no parecían hacerle justicia. Sabes, hermana Maim, si es lindo tu hermano pequeño no nos importa en absoluto. ¿Por qué incluso nos hablas de él? Preguntó Delia. Quiero que tanta gente sepa sobre él como sea posible. Cuando nació, me dijeron que era importante que la gente recordara su nacimiento. Cuando finalmente saqué toda mi predicación sobre la ternura de Camil de mi sistema, era hora de comenzar la práctica más dura del día. Después de un rato, la enseñanza de Rosina fue interrumpida por un golpe en la puerta del primer piso. Un poco más tarde, Fran subió las escaleras. Perdona mi interrupción, hermana Maim. Vilma tiene asuntos urgentes, dijo, con un tinte de preocupación en su voz. Puedes dejarla entrar, le dije. Los asuntos urgentes de Vilma significaban que algo había sucedido en el orfanato. Hice que Delia guardara mi jarspiel y se moviera a la mesa, lista para darle la bienvenida a Vilma. Subió las escaleras hasta el segundo piso con un bebé en brazos, uno un poco más grande que Camil. Tanto Vilma como Fran me miraron en busca de ayuda. Vilma, ¿de dónde podría haber venido ese bebé? Yo pregunté. Por lo menos, no había oído hablar de ninguna de las doncellas grises en el templo que quedaban embarazadas. Aparentemente, era normal que los asistentes de los sacerdotes azules fueran devueltos al orfanato después de quedar embarazada, así que lo único que sabía con certeza era que el bebé no había nacido aquí. Fue abandonado. El guardia dijo que el bebé se quedó con él. Según Vilma, un sacerdote gris había estado de guardia en la puerta de la ciudad baja como de costumbre cuando, de repente, una mujer solitaria se le acercó a toda prisa. Luego le entregó un pequeño paquete, diciendo que era una ofrenda a los dioses. No era particularmente raro que la gente trajera tales ofrendas o hiciera donaciones después de ser ayudados por los dioses, por lo que el guardia había aceptado el paquete sin pensarlo demasiado. Cuando el sacerdote azul desató el bulto para ver lo que le habían ofrecido, encontró a este bebé adentro. Era un procedimiento estándar para los guardias verificar lo que había en una ofrenda antes de dárselo a los sacerdotes azules. ¿Ella ofreció a su hijo a los dioses? Cuando los padres no podían matar ni criar a un hijo, no les quedaba más remedio que llevarlos al orfanato y confiar su futuro a los dioses. El bebé era un poco más grande que Camille y podía mover la cabeza, pero aún era demasiado pequeño para caminar. No pude evitar sentir estar enojada por la madre que lo había abandonado. Como usted es la directora del orfanato, hermana Main, lo traje aquí primero. ¿Qué haremos? Se necesitaba el permiso del director del orfanato antes de que un nuevo niño pudiera ser aceptado en el orfanato, pero esta era la primera vez desde que me convertí en directora del orfanato que tenía que lidiar con esto, por lo que no sabía qué pasos debía seguir. No estoy segura de qué hacer, me temo. Esto no ha sucedido antes en mi tiempo como directora. Tendré que consultar al sumo sacerdote una vez más. Fran, ¿podrías solicitar una reunión de emergencia? Como quieras, dijo Fran. Me imaginaba que era su primera vez lidiando con esto también, y salió rápidamente de la habitación con expresión preocupada. Mientras tanto, el bebé dormitaba en el brazo de Vilma, completamente inconsciente de nuestras preocupaciones. Ciertamente es un sueño profundo, le dije. Su forma pequeña y dormida me recordó a Camil, lo que me hizo sonreír. Este bebé también es lindo, pero mi pequeño Camil es mucho más lindo. No hay duda de eso. Estamos bien mientras permanezca dormido, pero no sé qué hacer cuando despierte. Aquí ya no hay doncellas grises que hayan dado a luz. ¿Qué haremos? No hay nadie que le dé leche al bebé, dijo Vilma. En el pasado, un bebé traído al templo simplemente podía ser llevado al sótano de la capilla, donde las nuevas madres y las doncellas gris aún embarazadas podían alimentarlas. Criarían al bebé como a su propio hijo. Pero ahora las doncellas embarazadas se habían ido, y el conocimiento acumulado que habían compartido en ese sótano se había ido con ellas. Las restantes doncellas y aprendices del santuario eran todas chicas más jóvenes que nunca habían estado involucradas en ofrecer flores. Habían sido criados en un orfanato y no tenían padres para contarles sobre el embarazo, el parto y la crianza de los hijos, por lo que nadie sabía qué hacer con un bebé. ¿Sabes cómo criar a un bebé sin una madre, hermana May? He leído sobre la leche de cabra utilizada por madres que no pueden producir la suya. Creo que es mejor para ellos que la leche de vaca. Llevará tiempo, pero deberíamos poder alimentar al bebé cucharada a cucharada, le expliqué. Esa fue toda la información que aprendí de un libro de ficción ambientado en medio de una guerra, pero Vilma parecía que su mundo entero había recibido luz. Sus ojos brillaban con admiración y respeto. Muchas gracias, hermana May. Prepararé algunos de una vez. También tendremos que preparar pañales y ropa de bebé, dije, recordando lo que necesitábamos para Camil, pero Vilma sacudió la cabeza. Nos sobró mucho de cuando solíamos cuidar bebés aquí. Puede que necesitemos prepararnos más en algún momento, pero estaremos bien por ahora. Entiendo. Cuando Fran regresó de hablar con el sumo sacerdote, le pedí que buscara leche de cabra. En ese momento el bebé se despertó y comenzó a llorar y chuparse los dedos. Creo que el bebé tiene hambre, le dije. Vilma comenzó a llevar pequeñas cucharas de leche a la boca del bebé. Al principio sacudió la cabeza en señal de protesta, consciente de que Vilma no era su madre, pero finalmente el hambre ganó y comenzó a beber la leche de cabra poco a poco. Todos suspiraron aliviados al verlo. Por lo menos, habíamos logrado evitar que el bebé muriera de hambre. Sonó la tercera campana. El bebé se estremeció sorprendido por el sonido, pero continuó bebiendo la leche, claramente priorizando el hambre sobre la sorpresa. Fran, vamos con el sumo sacerdote. Sir Damuel, le pido su protección. Los tres caminamos apresuradamente a la habitación del sumo sacerdote. Mi deseo de ser una buena hermana mayor era fuerte en mi mente gracias al nacimiento de Camille, y me hizo querer preparar un espacio vital para el bebé lo antes posible. Sumo sacerdote, tenemos algo que discutir. Me reuní con el sumo sacerdote y le informé sobre el bebé abandonado, luego le pregunté qué procedimientos necesitaría seguir y de qué manera debería cuidar al bebé. ¿No puedes simplemente hacer lo que se ha hecho antes? Estoy discutiendo esto contigo porque ya no hay doncellas grises que hayan dado a luz y criado niños en el orfanato, dije, y el sumo sacerdote abrió mucho los ojos al darse cuenta. Así que no hay. Pero no sirve de nada anhelar lo que ya se ha ido. Supongo que siempre hay nodrizas. Desafortunadamente, tampoco tengo experiencia criando niños. ¿Hay nodrizas que podemos contratar? Pregunté, con mis ojos brillando. Tener una haría las cosas mucho más fáciles. Pero, por desgracia, el sumo sacerdote sacudió lentamente la cabeza. Solo si podemos encontrar una lo suficientemente excéntrica como para venir voluntariamente al orfanato. Eso no será fácil. El sumo sacerdote probablemente había hablado desde la mentalidad de criar a un niño noble. Sin embargo, era difícil imaginar que alguien en la ciudad baja iría voluntariamente al orfanato, considerando lo menospreciado que era. Mamá podría estar dispuesta a ayudar, pero eso tendría que esperar hasta que estuviera sana nuevamente. No podría pedirle que viniera ahora cuando estaba demasiado débil para ayudar con las tareas. Inmediatamente concluí que sería imposible traer una nodriza aquí. Por ahora, tendría que confiar en que mis asistentes cuidaran al bebé. Eso sería una gran carga para todos, pero era nuestra única opción si queríamos que el bebé viviera. ¿Cómo deberíamos llamarlo? No había un nombre en su ropa o en la tela. Puedes nombrarlo como quieras. Mientras no se superponga con el nombre de ningún otro huérfano, no importa. Entendido. Terminada nuestra conversación, regresé a mi habitación de inmediato. El bebé estaba de buen humor, había sido alimentado y cambiado a un nuevo pañal. Según Vilma, que había cambiado al bebé, en realidad era un niño. Tendremos que turnarnos para cuidarlo. Vilma colapsaría si fuera la única encargada de vigilar al bebé. Eso probablemente no había sido un problema cuando había varias madres y mujeres embarazadas en el sótano, pero ninguna de las doncellas del santuario gris en el orfanato había tratado con bebés antes. No sabían cómo manejar uno, ni tenían a nadie a quien pedirle consejo. No podía pedirle a Vilma que se hiciera cargo del bebé sola cuando no había nadie más en quien pudiera confiar para pedir ayuda. Cualquiera que lo intentara terminaría abrumado y agotado. También rogará que lo alimenten durante la noche. Necesitaremos al menos una persona que se quede despierta por la noche y una persona que se levante temprano si alguien va a dormir. Decidimos que Vilma lo vería en el orfanato durante el día, mientras que el resto de mis asistentes lo vigilarían colectivamente durante la noche. Rosina ya estaba acostumbrada a quedarse despierta hasta tarde, así que se quedaría despierta más tarde para él, mientras que Fran también se iría a la cama temprano para despertarse temprano. Una vez que Delia despertara, ella lo cuidaría hasta que llegara Vilma. Caray, ¿por qué tengo que cuidarlo? Exigió Delia. Escuchar mis órdenes como su maestra era una cosa, pero para ella, cuidar a un bebé abandonado todos los días era algo completamente distinto. Comprendí cómo se sentía, pero el bebé moriría si no lo cuidamos. Miré cuidadosamente a Delia. ¿Había algo que pudiera decir aquí que pudiera llegar a ella? Necesitaba algo que hiciera que Delia quisiera cuidar activamente al bebé. Pensé por un momento, luego me di cuenta, Delia parecía envidiada cuando dijo que no sabía cómo era una familia. Ella sin duda tenía un fuerte apego a la idea de tener una familia. «Creo que es tu deber cuidarlo, Delia. Eres su hermana mayor, después de todo». «¿Qué? ¿Hermana mayor?» Delia respondió, mirándome entre el bebé y yo con una expresión atónita. «Eres demasiado joven para ser su madre, Delia. Entonces, ¿qué otra cosa sería sino su hermana mayor?» «Cuídalo como lo harías con un familiar. Él es tu familia ahora». «Mi familia», repitió, como si todavía procesara lo que significaban las palabras mientras miraba al bebé. «Me convertí en una hermana mayor el otro día, y ahora tú también eres una hermana mayor, Delia. ¿Competiremos para ver quién puede ser la mejor hermana mayor?» «Obviamente voy a ganar», declaró Delia, hinchando el pecho y dándole un golpe seguro. «Probablemente lo dedicaría todo a cuidarlo ahora, como debería hacerlo una buena hermana mayor». En el fondo, Delia era una persona sencilla y trabajadora que no dudó en dedicarse a las cosas. Mis otros asistentes observaron el repentino entusiasmo de Delia con clara diversión. Pero si una joven como Delia lo pusiera todo en criar al bebé, la carga sobre Fran y Rosina definitivamente disminuiría. Primero, decidamos su nombre. No puede ser uno que alguien en el orfanato ya tenga, pero aparte de eso, depende de nosotros. ¿Alguien tiene alguna solicitud? «Quiero que tenga un nombre como el mío». «Como lo haría la familia», dijo Delia mientras miraba ansiosamente al bebé en los brazos de Vilma. «Espero que eso la haga más apegada a él», pensé mientras pensaba en un nombre que sonara algo así como Delia. Un nombre parecido al de Delia. «¿Qué tal Data o Dirk?» «Entre Data y Dirk, creo que me gusta Dirk», dijo Delia. Su rostro irradiaba una aprobación flagrante. «Dirk, soy yo, tu hermana mayor», continuó extendiendo una mano hacia Dirk. Él le dio una sonrisa torcida cuando ella le acarició la cabeza. «¿Viste eso, hermana May?» Él sonrió. «¡Guau, Delia!» «Camil solo llora conmigo», dije, un poco decepcionada de que Delia ya demostrara ser una hermana mayor más poderosa que yo. Decidí cuidar de Camil tanto como pude una vez que regresé a casa para aumentar mi poder de hermana mayor, pero mamá y Turi estaban haciendo tanto por sí mismas que apenas me quedaba nada. No ayudó que no obtuve algún aspecto clave del cambio de pañales. Cada vez que lo intentaba, Camil comenzaba a orinar por alguna razón, haciendo un desastre en todas partes. «Oh, un niño abandonado fue dado al orfanato». «Debe ser duro sin una mujer cuidar de él», dijo mamá mientras le daba leche a Camil. «Entonces, mamá, ¿crees que hay algo que pueda hacer?» «Bueno, tomar una siesta durante el día hará que las comidas nocturnas sean mucho más fáciles». «¿Por qué no tratas de asegurarte de que todos los que cuidan al bebé tengan el mayor tiempo posible para dormir?» Su consejo vino de un lugar de mucha experiencia, así que le dio un gran asentimiento. «Está bien, aprenderé a cambiar los pañales de Camil y Dirk para que tú y todos los demás puedan tomar más siestas». «Por favor, hazlo». «Sin embargo, no tengo muchas esperanzas», dijo mamá con una sonrisa. Cuando fui al templo al día siguiente, Fran y Rosina parecían exhaustos. Realmente fue difícil para ellos cambiar sus patrones normales de sueño para alimentar a Dirk con leche de cabra durante toda la noche. Tendrían que tomar una siesta durante el día, sin duda. «Fran, Rosina, por favor toma una siesta por una campana después de desayunar. Aproveche este tiempo para descansar ya que tendrá que despertarse durante la noche». «Como desees». «Gracias», respondieron Fran y Rosina, aliviados. Fue un trabajo duro para las madres cuidar a sus propios hijos, por lo que cuidar al bebé de otra persona que apareció en el orfanato de la nada un día debe haber sido especialmente difícil. «Más importante aún, hermana Maine, hay algo mal con Dirk», dijo Delia con ansiedad mientras miraba al bebé. Estaba profundamente dormido, aunque no podía ver nada malo con él. Sucedió en la mañana. Dirk comenzó a llorar, pero como la leche aún no estaba lista, lo dejamos seguir llorando. Pero luego tuvo fiebre y sus mejillas comenzaron a burbujear. «Se calmó tan pronto como le dimos leche, pero no tenemos idea de lo que sucedió», dijo Fran, quien aparentemente también lo había visto. Pero las mejillas de Dirk me parecieron normales. Incliné mi cabeza en confusión. «Creo que tendremos que aguantar la leche y dejarlo llorar un poco más. Necesitaré ver esto por mí misma antes de poder decir algo». «Es una pena que no haya nadie aquí que pueda decirnos si esto es normal para los bebés». Todos vimos cómo Dirk comenzó a llorar de hambre. En poco tiempo, el llanto se convirtió en seguidos agudos y realmente tuvo fiebre de la nada. «¿Ves, hermana Mayn? Se está quemando?» Toqué a Dirk y sentí una descarga eléctrica completamente como electricidad estática, antes de que pareciera ser alejado de su piel. El llanto de Dirk se intensificó. «Hermana Mayn, sus mejillas están raras otra vez. Delia, dale leche de inmediato». «Entendido. Aquí tienes, Dirk», dijo Delia mientras sostenía una cuchara pequeña frente a su boca. Dirk dejó de llorar en el momento en que la leche estaba en su boca. En vez de eso se concentró en beberla. Sus mejillas volvieron a la normalidad y su fiebre bajó en un abrir y cerrar de ojos. «No pasó nada cuando lo toqué ahora». Fran pide al sumo sacerdote otra reunión. «Preferiblemente uno lo antes posible», dije con voz aguda. Se fue de inmediato y Delia me lanzó una mirada ansiosa. «Hermana Mayn, ¿sabes lo que está pasando?» «No puedo decir con certeza, y no quiero preocuparte por hacer una suposición equivocada», le respondí sacudiendo la cabeza, bajando los ojos. «Me hubiera gustado que mi suposición estuviera equivocada, pero probablemente no era así». Estaba segura de que Dirk tenía el devorador. Y además de eso, tenía suficiente maná que lo mataría como un bebé. Delia, cuyos ojos habían vacilado con inquietud cuando le dije que no podía responder a su pregunta, le dio un fuerte abrazo a Dirk. Fin. Muchas gracias, amigos, por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!